Me voy Aquí hay vendas No, tengo 80 apenas Gracias Adiós ¡Ahhh! Un tiro... ¡Sí! Yo ya, ya... Yo ya ni siquiera quiero ir Dice... ¡Ahhh! Víralo No, 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 después andas ahí No, si así, imagínate Te voy a hacer plática de todo ¿Y qué haces? ¿Y por qué haces eso? Tengo 10-6 Erick, si te quedas con hombre, aquí yo traigo papas No tengo 100 Hola Te roban, ¿no? Ah, sí Acá dan un portal si quieren usarlo No, 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 no No, está Erick, dice El más grande de Latinoamérica Se pasa, no es cierto, el Daniel Vamos a ver. Sí, güey. Nah, sigue. Dame pensar, sería... Uh, viene gente, viene gente. ¿Por qué me sigue subiendo el pin? Me estoy movi... No me puedo mover. Se está moviendo para todas partes. No. 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 Se bajaron, se bajaron, se bajaron. Sí, a mí también. No. Estaban pelando con alguien más de acá, mira. No. 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 ya está muerto ese man ya está muerto te dije ya lo maté déjame balas daniel y si tiene un franco o algo que tiene llévate la escopeta llévate la escopeta mano eric 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 y y y y ¿Dónde está? Déjame ese franco Eric, tengo jugos Eric, Eric, tengo jugos Tengo uno, tengo uno, Daniel, ven ¿Tienes para lanzacohetes? Sí, sí Listo Diego, tengo las vendas que soltó No 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 Uy, hijo de puta, me dio Chinga tu madre Espérame, espérame Tiene jugos Tiene franco, ten cuidado porque están bien perros con los franco Cierralo, cierralo, cierralo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Miene, 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 miene Solo es ese, Diego Solo es ese No, ya llegaron otras, ya llegaron más Uy, huye, vieja, Diego, huye, 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 huye Cuíralo a Daniel, cuíralo a Daniel Le van a llegar a los otros, le van a llegar a los otros Oh, no, llegaron todos No, 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 no Gracias.